Unos 100 muchachos nos reunimos los viernes para la catequesis a las 5 de la tarde. Comenzamos en un primer momento con un tiempo corto de oración, luego cada grupo pasa a su sala para tener el encuentro de catequesis. Al finalizar los muchachos siguen expandiendo su tiempo en clave de ocio y los catequistas nos reunimos también para tener nuestras sesiones de formación. Una semana taller de Biblia, dos semanas escuela de catequistas y otra semana taller escuela de oración. El proceso catequético está jalonado a lo largo de los tiempos fuertes también por actividades de otro tipo y una a subrayar la experiencia novedosa del año pasado de proponer noches de oración, una oración joven los sábados en la noche como alternativa al botellón, un sábado al mes a las 10 y media de la noche una vigilia de oración joven.